Venimos a visitar el municipio de San Carlos, pasar la entrega de las guías de los avistamientos de aves, un curso que se... un proyecto por parte de Adriana Spiro, que es el técnico en el tema avistamiento de aves, y Rosana Freda, que fueron los impulsores de este proyecto. Cuando nos invitaron, invitaron a la Dirección General de Turismo, a Martín La Ventura y a la subdirectora, a Melina Mentancur, nos convocaron a la Junta Departamental para invitarnos a este desafío, a este proyecto. Y bueno, la Junta Departamental fue parte, en mi persona como presidente, acompañé todos los recorridos para poder llegar a esta... a dictar estos cursos en el departamento de Maldonado. Después se convocaron a todos los municipios, todos los municipios fueron partícipe de este gran proyecto, y se hizo un llamado en prisión para personas que quisieran ser guías de avistamiento de aves en el departamento de Maldonado. La idea era que fueran 90 personas nada más el curso, y se anotaron más de 200. La verdad que fue un éxito esto, un éxito porque muchísima gente se anotó, muchísima gente estaba interesada. El tema del avistamiento de aves es algo que... En Maldonado, en Uruguay, vienen entre 5 y 8 mil personas por año al avistamiento de aves. Es una temporada extra a lo que nosotros tenemos de sol y playa. Es una temporada que es en invierno. Es una gente que, si logramos, que vengan a nuestro departamento. Es hoteles, restaurantes, coches. Y no teníamos guías, teníamos 2 o 3 guías de avistamiento de aves. En el departamento de Maldonado tenemos en toda la zona, el departamento tenemos lugares para hacer avistamiento de aves muy hermoso. Y bueno, quisimos preparar gente, se quiso educar gente en esto. Y bueno, la verdad que hoy es un éxito que más de 90 personas estén hoy. Hoy, siendo guías de avistamiento de aves. Y en la ciudad de San Carlos, en el municipio de San Carlos, se inscribieron 12 personas, se inscribieron 13 personas. Estamos haciendo entrega de las guías al municipio para que les sea entregada el día de mañana a cada uno de los participantes esta guía del avistamiento de aves en el departamento de Maldonado. Se hizo en todos los municipios. En lo personal me tocó a mí entregarla al municipio de San Carlos, pero tenemos distintos compañeros entregando en el resto de los municipios de Maldonado.